Estamos promocionando la edición número 32 de nuestra fiesta provincial del turista. ¿Cuándo será con la fecha? ¿Cuál es la programación? Bueno, comienza el 17 de enero, el jueves 17, y culmina el sábado 19. Tenemos una noche de folclore, una noche de la juventud y una noche de elección de reinas, con grupos variados para todos los gustos, folclóricos el día jueves, con el grupo principal que es Suena Sanfona, que es un grupo que está creciendo en la provincia, se está haciendo muy conocido, y es oriundo de Jardín América. El día viernes le tenemos a Chingoli Bofil, el grupo Caramba, el cuadrado de Picasso, y el día sábado tenemos a Batería Legal, tenemos los Menchos del Chamamé. Así que, a ver si me estoy olvidando de algo, voy a mirar, porque hay, por supuesto, el grupo La Misionerada. Son todos, la característica que nosotros tenemos es que queremos promocionar y recibir y mostrar al turista a los artistas misioneros o regionales. Bueno, ¿cómo está el camping, con las reformas, con los que dan aire al lado? Bueno, realmente el camping está cada vez más lindo, hemos aumentado la cantidad de plazas en dormis, tenemos 150 plazas disponibles para el turista, que constan de habitaciones con 6 a 8 camas, con aire acondicionado y frigo bar. ¿Cómo en todo será el precio de la entrada? La entrada general para El Misionero es de 100 pesos, y 50 pesos el auto, 150 pesos las carpas. ¿Esperan mucha gente por todos los años? Sí, obviamente. Yo comentaba que en esta última temporada, o sea, mejor dicho, en este último feriado por las fiestas, desde el día 25 al día 1º, hemos recibido más de 5.000 turistas. Específicamente, la mayor cantidad, por razones climáticas, me imagino, estuvieron presentes el día 1º de enero. Desbordó el camping, así que, bueno, si Dios quiere y las condiciones climáticas se dan como corresponde, normalmente recibimos entre 5.000 y 6.000 personas en esta fiesta. Más allá del complejo El Salto Altabaí, ¿cómo se encuentra Jardín América trabajando en lo que es la ciudad para recibir a los turistas? Bueno, cada vez avanzamos más en esto de atención al turista, ahora también tenemos una plaza ornamentada con motivos navideños, que también se empezó a implementar el año pasado, y esto es un atractivo que a todos les llama la atención, sobre todo el que no es misionero. Nosotros sabemos que Misiones se caracteriza por este tipo de cosas, que el puntapié inicial quizás lo tuvo Capiobí, también tenemos en Alén con las fiestas de la Navidad, pero cada municipio va aumentando estos ingredientes cada año. ¿No es cierto? Y Jardín América también lo hizo, y bueno, es algo que deleita al turista. Pero aparte de eso, bueno, tenemos la mayoría de las plazas que hay para recibir este hospedaje, la mayoría de las personas ya están incorporando su pileta de natación, todas ya tienen aire acondicionado, tenemos distintas características, tenemos tres hoteles importantes y también tenemos cabañas, así que estamos muy bien preparados, y bueno, los esperamos a todos con la mejor amabilidad que nos caracteriza. Bueno, la preparación acorde a lo que va imponiendo la historia, porque son 32 años de trayectoria que tenemos, como un evento provincial, una fiesta provincial del turista. Claro, y los números artísticos tratamos siempre de ponerlo mejor y hacer también eco a lo que la gente pide, porque ya es característico y es tradicional el festival, y hay familias que hace 50 años asisten al salto. Así que hay historia, mucha historia, hay historia de generaciones, de padres, abuelos, bisabuelos, con eso ya estoy diciendo la historia que tiene. Y bueno, en ese sentido, el costo, son 100 pesos por persona, que incluye estar todo el día ahí, bueno, y estar en el festival. ¿Cuál es el perfil, Intendente? Recuerden, ¿de dónde provienen? Antes era gente del Chaco que venía, ahora hay de todos lados, o coméntenos. Bueno, es muy diversa, fue creciendo. Chaco, la verdad que es un ícono Chaco. Lo dijiste bien, Chaco, Corrientes, Formosa, pero básicamente Chaco y Corrientes. Pero viene de todo el país, gente de todo el país, y lo denota, pone de manifiesto justamente las reinas, se eligen las reinas, y las reinas por ahí salen de la Patagonia, o de Salta, o de Posadas mismas, como fueron creo que las últimas. ¿Instilaciones nuevas también en el salto? ¿Instilaciones nuevas? Muchas, muchas, muchas. Para nosotros hicimos, voy a contar porque la verdad no tenemos inventariado, pero seis dormis por un lado, con capacidad para ocho personas cada uno. Ya le decía recién, con todas las instalaciones, con todas las comodidades, aire acondicionado, baño instalado, y frío bar. Y por otro lado tenemos, eso se llama del lago, o están próximos al lago, tenemos un lago profundo, de 12 metros de profundidad, de parejito, y un diámetro tendrá, un diámetro de 200 metros. Y después, los clásicos albergues, antiguos albergues, se transformaron en departamentos, que son tres albergues en seis departamentos, con la misma característica que les dije recién, los pioneros, digo así porque al hacer, están invitados a hacer reservas, más allá el chivo, pero fundamentalmente, después se construyeron tres cabañas, y ahí tengo que agradecer al Ministerio de Turismo, a la persona de José María, al Rugo, al Ministro, y claro, dos dormis posteriores, en el sector oeste, con las mismas características, un poquito más chicos, pero claro, se llaman del Cañón del Tabahí, y bueno, Sendero del Tabahí, otros dormis, y estos clásicos de madera, que son cabañas, que son selva misionera, por la característica de la madera nativa, que tienen sus paredes. Así que, esto, de marca, lo digo así, cuento así como, para que sepamos el espíritu que alberga nuestro emprendimiento.